Arrancaron las fiestas agostinas de Managua y nada mejor que seleccionando a las bellas jovencitas que representarán a los capitalinos como reina de las fiestas agostinas y el festival vaquero a desarrollarse del primero al 10 de agosto. Este lunes uno de los certámenes se realizó en el barrio El Rigero. Me siento feliz y les deseo suerte a todas porque este es un momento que igual lo podemos compartir todas. Primeramente tuve que estudiar mucho y prepararme mucho física y mentalmente para yo poder estar aquí en este certamen. ¿A usted qué le parece participar en esta actividad? Bueno, me parece algo bueno y me siento orgullosa. Para mí es muy importante participar en estas actividades ya que es un honor poder representar a mi distrito en estas fiestas tan simbólicas y tan importantes en nuestro municipio como es Managua. Aquí las participantes fueron ocho candidatas en edades de 17 a los 20 años. Una de ellas será la que represente al distrito 1 durante el gran certamen municipal. El día de hoy vamos a tener la elección paralela en el distrito 1 y en el distrito 5. El día de mañana vamos a estar en el distrito 2, 3 y 4 y el día sábado vamos a culminar con el distrito 6 y 7. Posteriormente para el 30 de agosto ya con la selección de las finalistas por cada distrito vamos a tener la elección de la candidata a nivel de Managua quien nos va a representar en todo este proceso de nuestras fiestas tradicionales y del festival vaquero que promueve nuestro buen gobierno en conjunto con la alcaldía de Managua y las diferentes instituciones. Las festividades agostinas son una oportunidad que tienen los managuas para celebrar en fe y familia la alegría de vivir en paz en esta Nicaragua bendita y siempre libre. Con imágenes de Roberto González, Jared Clarsenteno, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.